La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 1 de septiembre de 2022, jueves de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario, feria, salterio correspondiente al jueves de la segunda semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Higno. Tras el temblor opaco de las lágrimas, no estoy yo solo. Tras el profundo velo de mi sangre, no estoy solo. Tras la primera música del día, no estoy yo solo. Tras la postrera luz de las montañas, no estoy yo solo. Tras el estéril gozo de las horas, no estoy yo solo. Tras el augurio helado del espejo, no estoy yo solo. No estoy yo solo. Me acompaña, en vela, la pura eternidad de cuanto amo. Vivimos junto a Dios eternamente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta el fin de la tierra. Antífona del Salmo 71. Primera estrofa. Poder real del Mesías. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que los montes traigan la paz, y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre, y quebrante al explotador. Que dure tanto como el sol, como la luna de edad en edad. Que baje como lluvia sobre el césped, como llovizna que empapa la tierra. Que en sus días florezca la justicia, y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en su presencia se inclinen sus rivales. Que sus enemigos muerdan el polvo. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante Él todos los reyes, y que todos los pueblos le sirvan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta el fin de la tierra. Socorrerá el Señor a los hijos del pobre. Rescatará sus vidas de la violencia. Antífona del Salmo 71, segunda estrofa. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Él rescatará sus vidas de la violencia. Su sangre será preciosa a sus ojos. Que viva, y que le traigan el oro de Saba. Que recen por Él continuamente, y lo bendigan todo el día. Que haya trigo abundante en los campos, y susurren lo alto de los montes. Que den fruto como el líbano, y broten las espigas como hierba del campo. Que su nombre sea eterno, y su fama dure como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos, y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso. Que su gloria llene la tierra. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Socorrerá el Señor a los hijos del pobre. Rescatará sus vidas de la violencia. Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. Antífona del cántico, tomado del libro del Apocalipsis, capítulo 11. El juicio de Dios. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las gentes. Llegó tu cólera. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. Lectura breve de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo primero, versículos 22 y 23. Ahora que estáis purificados por vuestra obediencia a la verdad, y habéis llegado a quereros sinceramente como hermanos, amados unos a otros de corazón e intensamente. Mirad que habéis vuelto a nacer, y no de una semilla mortal, sino de una inmortal, por medio de la palabra de Dios, viva y duradera. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Nada me falta. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor es mi pastor, nada me falta. A los hambrientos de justicia, el Señor los sacia y colma de bienes. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa lo soberbio de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos lo despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A los hambrientos de justicia, el Señor los sacia y colma de bienes. Pereces, elevemos nuestros corazones agradecidos a nuestro Dios y Salvador, que ha bendecido a su pueblo con toda clase de bienes espirituales, y digámosle con fe. Bendice a tu pueblo, Señor. Señor, Dios Todopoderoso y lleno de misericordia, protege al Papa Francisco, al Papa Emédito Benedicto XVI, y a nuestro Obispo, a los que tú mismo has elegido para guiar a la iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor. Protege, Señor, nuestros pueblos y ciudades, y aleja de ellos todo mal. Bendice a tu pueblo, Señor. Multiplica como renuevos de olivo alrededor de tu mesa, hijos que se consagren a tu reino, siguiendo a Jesucristo en pobreza, castidad y obediencia. Bendice a tu pueblo, Señor. Conserva el propósito de las que han consagrado a ti su virginidad, para que sigan al Cordero Divino a donde quiera que vaya. Bendice a tu pueblo, Señor. Haz que los difuntos descansen en tu paz eterna, y que se afiancen nuestra unión con ellos por la comunión de los santos. Bendice a tu pueblo, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Bendice a tu pueblo, Señor. Ya que por Jesucristo hemos llegado a ser Hijo de Dios, acudamos confiadamente a nuestro Padre. Pater Noste, Quie sinceris, Santificetur nomen tuum, Adveniat regnum tuum, Fiat voluntas tua, Sicut in cielo et in terra, Panem nostrum quotidianum, Dan nobis odie, ed imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas intentacionem, sed liberanos a malo. Amén. Oremos, al ofrecerte Señor nuestra alabanza vespertina, te pedimos humildemente que meditando tu ley día y noche, consigamos un día la luz y el premio de la vida eterna, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.